Música Vieja de piel trigueña, de negros ojos, con luz de sol, tú eres mi encanto, eres mi ilusión. El negro de tus cabellos lleva la brisa, acariciar todo muñeca, es en ti para amar. Quisiera poder comprenderte, saber el secreto de tu soledad, quisiera llegar muy adentro de tu pensamiento, saber dónde estás. Muñeca, muñeca triste, dime tu pena, tu suspiro, no quiero verte, sufrir y llorar. Vieja de piel trigueña, de negros ojos, con luz de sol, tú eres mi encanto, Eres mi ilusión. El negro de tus cabellos lleva la brisa, acariciar todo muñeca, es en ti para amar. Quisiera poder comprenderte, saber el secreto de tu soledad, quisiera llegar muy adentro de tu pensamiento, de tu pensamiento, saber dónde estás. Muñeca, muñeca triste, dime tu pena, tu suspiro, no quiero verte. Sofrir, sofrir y llorar, sofrir y llorar. Sofrir y llorar. Muñeca, muñeca triste, dime tu pena, tu suspiro, no quiero verte. Sofrir y llorar, sofrir y llorar. Sofrir y llorar, sofrir y llorar. Sofrir y llorar. Muñeca, muñeca triste, dime tu pena. Gracias.